Con el fin de mejorar la productividad, el manejo integral de suelos y refrescar conocimientos sobre los problemas que se dan por el trastorno fitosanitario conocido como flecha seca, es que se llevó a cabo una capacitación en el Cantón de Corredores. Esta fue coordinada por el Programa de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria para Palma de Aceite. Dentro de los temas más importantes que se abarcaron en la actividad de campo destacan la importancia de utilizar semilla certificada de palma aceitera. Asimismo, se mostró el desarrollo de diferentes investigaciones que confirman que la clave para recuperar palmas afectadas por flecha seca es estimular el desarrollo de un sistema radical saludable, lo que a su vez promueve un buen rendimiento del cultivo. Un aspecto importante mencionado para la recuperación de los síntomas del trastorno de flecha seca fue el mejoramiento integral de los suelos desde un punto de vista físico, químico y microbiológico, para promover la recuperación de un sistema radical saludable que le permita a la planta recuperar un buen imbalance hídrico, nutricional y revertir los síntomas del problema. Además, se habló de la implementación de buenas prácticas y manejo agronómico para obtener una buena productividad mayor a 20 toneladas por hectárea al año y de esta forma solventar los bajos precios. También se desarrolló y se acordó el plan de trabajo para la elaboración del plan estratégico para la palma aceitera, que pretende ser un documento que concrete las decisiones que van a orientar Pita Palma Aceitera. En la actividad participaron productores y técnicos de la zona sur de Siquirres, Purriscal, Turbares y Acosta. Además, se contó con la presencia del viceministro de Agricultura y Ganadería, Felipe Arguedas, representante del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, la Cámara Nacional de Productores de Palma, la Cooperativa Agroindustrial de Servicios Múltiples de Productores de Palma Aceitera RL e investigadores de la Universidad de Costa Rica y del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria.